Bueno, buenas noches. Vamos a presentar una aplicación especial para los más piratas y para los que están viendo en alta noche este programa, que es Telegram. Por ahí no es tan conocida como WhatsApp, pero es un mensajero que nos va a permitir muchas más funcionalidades que el otro mensajero más conocido, que es el del iconito verde. Este Telegram es una aplicación de software libre, o sea, de código abierto, y podemos hacer muchas cosas particulares con esta aplicación. Como en este caso os voy a mostrar, podemos mantener una conversación privada con alguna persona que nos va a permitir que no va a tener registro esa conversación. Esa conversación, cada vez que la persona lea el mensaje que le estoy enviando, se va a borrar automáticamente. Bueno, vamos a abrir la aplicación, el iconito del avioncito celeste. Vamos a seleccionar un contacto. En este programa tenemos la posibilidad de tener contactos que a lo mejor no sabemos del teléfono, pero nos pueden dar su nick. Entonces podemos tenerlos por el nick, en este caso de abrir la aplicación de Liliana. Y puedo iniciar, acá abajo se ve, un nuevo chat secreto. El chat secreto me va a pedir una confirmación y voy a poder empezar a hablar, sin que esa conversación quede en ningún registro. Yo simplemente escribo acá el mensaje, hola. Y envío y automáticamente está recibiendo la información y esa información que la recibe y lo que ella me va a contestar se va a borrar automáticamente. Yo puedo configurar en cuántos segundos se puede borrar esa información y ese chat va a ser eliminado. Ahí estoy chateando ya. Fíjense que la forma de chatear es exactamente igual que el WhatsApp, pero con esta posibilidad de tener un chat secreto.